Hello, estamos aquí a un nuevo vídeo de Pokémon Reload, de episodio 17, por fin Y vamos a seguir un poquito más Tenemos, entre poco tendremos que... O sea, entre poco tendrá que haber... Gimnasio, ¿no? Digo yo No sé qué tipo será el gimnasio Tengo que haber un repelente puesto, ¿eh? Oh, un Scraggy Un Scraggy, puf, me da la pared de capturar un Scraggy Y luego hay que subirlo de nivel O sea, el Pokémon que captura aquí Me da pared de tener que ponerlos en el equipo, chicos Porque son todos, o sea... Es que nivel 19, ojo, cuidado A ver, Scraggy mola, ¿eh? Y Scraggy mola aún más, chicos Vamos a ver, tengo repelente puesto Bueno, voy a seguir viendo a ver qué Pokémon hay por aquí Por si hay alguno más Y si no, si me sale algún shiny Aunque bueno, que me salga otro shiny ¡Oh! Ninja, vale Me da que esto va a ser una liada, ¿eh? Venonat, vale Venonat me gusta Porque es tipo pleno bicho Y tengo ventajilla Vale No sé qué habilidad es esa, la verdad Acabo de saldar Vale, 17 Uf, me estoy en la mierda, ¿eh? Eh... Tiene un ataque de tipo... Tiene un ataque de tipo... Ah, tiene confusión Uf, yo sí que me preocupa, ¿eh? Ay, ah, pero tampoco me quita mucho ¿Qué poco me quita? Joder Pero nivel 23 O sea, aquí ya baja los niveles ¿Lo veis, no? Menos mal Así me ha tenido que subir de nivel a los míos Vale, mierda Supongo que es porque igual Podría haber hecho esto antes de hacerlo otro Pero bueno, en fin, da igual 17 para el LC Perfecto Aire afilado Aire afilado Ve a qué tal rapidez, yo creo Más que nada porque rapidez Eh... Aire afilado tiene que estar a favor y demás Entonces, ¿por qué no dejar aire afilado? Uf, cómo me están reventando, chaval Vale Y fallo todo ¿Lo veis? 14 Uf, me muero No, no, no Veneno volador Eh... Voy a sacar a Neira Creo que es en el 4, ¿no? Veneno volador no Veneno bicho Veneno bicho, eh Es muy efectivo Pero él también tiene... Si tiene otro tipo de bicho Vale, y me paraliza Joder Tengo un mineral evolutivo, es verdad Eso me puede gundir Lo falla Uf, mira Paso de la parálisis, eh Lo dejo caer Cereza, cereza Fuera parálisis Tengo por culo Y me envenena Esto es en plan No querías que pasara la parálisis Pues toma veneno De verdad, eh Tiene que haber un objeto que equipar Para que no le pueda envenenar Ni usar ataques de estado Pues nada Paralizada me quedo Están por culo 18 Y le queda un golpecito de nada ¡No! Joder, chaval Es que falla no todo, tío ¿Os dais cuenta de que estoy...? Nada Vale Ok Vale Eh... Wait Bolaeo Que hace el doble de daño Estoy confundida Vale Me está haciendo chupavidas, eh Que no sé si aquí tiene la potencia al 80 Pero si tiene la potencia al 80 Cuidado Porque ya es un ataque fuerte, eh Uf Vale Joder Me mataron a este Voy a sacar a Fasten Y Meliodas el segundo Y vamos a poner a Igor el tercero A ver si... Suben algo de nivel Porque si no ¡Puf! Esto será... ¡Oh! Un Wobot Va Nada Eh... Esta me curará Si la lea... Enferma de Claudio Será el poder de los Pokémon psíquicos No sé Yo si me curará No creo, la verdad, eh Ojalá Pero no creo Pokémon psíquicos Veré Y los psíquicos Esto Nada A ver No deja de ser un... ¡Oh! Periscopio Vale Canto Uf, canto no, tío Canto no Menos mal que este Pokémon Es una mierda Porque es la primera evolución Y ahora es un Pokémon tipo bebé Esa categoría bebé Vale Vale Fasten 1027 Perfecto Para Fasten Bien ¿Y ahora qué? Era más visto Era tan visto eso Uf ¿Cómo visto era? Quiero sacarme un jeans ¿Qué de visto era esto? Creo que este Este es más problemático Bueno, el nivel 24, eh Esto me va a subir de nivel Me cunde un huevo, chicos Eh Hielo Hielo psíquico ¿Ves? Aquí el Growlithe El Zombix me venía muy bien El fucking Growlithe, chicos Solo que el Growlithe está Creo que el Growlithe No es un Pokémon muy allá, eh En plan rollo De potencia y demás Uf En este juego Si no tiras de Pokémon muy tops Te quedas atrás, eh O de super eficaces Chicos, es así Vale Y bueno De estados alterados Obviamente De hecho, me vi un comentario Detrás Que aún no lo contesté Porque tengo que contestar En los comentarios Que decía que Que había un episodio En el que había sido En el que más me habían Bueno, creo que sí lo contesté Que más habían hecho Ataques de estado Y yo ya Vale ¿Me cura? No Vamos a meter a Ahora la primera Quiero salir de aquí Un Raltz Qué mono Hostia Qué daño le hago, ¿no? ¿Por qué le hago tanto daño? Si no es súper eficaz ¿Por qué tanto daño? Si no es súper eficaz ¿Por qué? Sí que va a dar Pero si solo le hice En cuanto a tipo físico Por aquí Se bajamos Voy a superar el polar De mis De mis Pokémon ¿El polar? ¿Es tipo hielo? No No, no Bola de On Vale, vale, vale Digo que cuando hace efecto La bola de On Hace el sonidito ese ¿No? Entiendo yo Mime Junior Bueno, no El último va a ser Está claro Un Mr. Mime Está clarísimo Kirishalino Vale Uy Uf, ¿qué es? Pantalla de luz Vale, pantalla de luz No me preocupa demasiado La verdad Porque pantalla de luz Es categoría especial Y yo voy por físico Muerto Mr. Man Y ahora el Mime Junior ¿Verdad? No, ahora el Mr. Man No, el Mime Junior El Mime Junior Acaba de ser Aquí está Uf, ¿qué tal que me está haciendo? Lo de fotón Joder con los ataques Puto Duplicados, chaval Vale Pantalla Reflejo Eso sí me jode más ¿Veis? El reflejo Sí que me jode Un poco más Uf No Oh, sí Eh, eh, eh Con Gora Cuidadito Que es a tope Oh, mierda Por aquí no es Por aquí abajo es Entonces Por aquí Un Painko Que pasa que Forrest 3 me gusta mucho Debo decirlo Que es la producción de Painko Vamos Vamos allá Natu Nada Siguiente No No saltes Uf, qué susto Casi salto Uf, un ninja Habría ahora Una casa ¿Me curarán ahí? Oh, por favor Que me cuiden ahí Vamos allá Ni en cada Vale Y ahora se quita la música Ojo, cuidado No, me mata Era evidente Lo vi venir Lo vi venir Uf Eh Este es tierra bicho Tiene eficacia Él más que yo Que bueno Es de 24 y se nota Si yo acertara Sería mejor Bien Bien Bueno Va a salir un Sedinja Como salga un Sedinja Tenemos liada Y un Ninjas Un Ninjas Lo entiendo Pero un Sedinja Como lo matamos Que por cierto En el combate que hice Esa pasada Contra mis compañeros En el lock Bueno El lock estoy haciendo en Twitch Que para que no lo sepa Estoy haciendo en el lock en Twitch De Pokémon chicos Para que no lo sepa Un lock es como una Versión extrema De Pokémon Aquí está el Ninjas Vale Vamos a sacar Es que este tío Es que el Ninjas Es un Pokémon fuerte De hecho lo tiene Eso Uno de mis colegas Y me reventó El Ninjas De él La cuestión está En que Tiene Bueno Sabéis que Serinja Tiene super guardas La habilidad Que hace Que solo los ataques Superificados Se afecten Y lo tiene Uno de mis colegas En un Tentacul Y yo no tenía Más que un solo ataque ¿Qué es eso? Fennekin Fennekin Yo lo quiero No puedo entrar Fennekin Joder chaval Es que quiero el puto Fenne Y un Derling Es que tengo Creo que dos otros Pokeballs No tengo muchas más ¿Cuántas Pokeballs tengo? Vamos a ver Creo que tengo Eso, muy pocas Cuatro Pokeballs Amigo Tres Amigo Vol Y una Pokeball Estará a nivel 5 Un Fennekin salvaje Buah Tipo fuego Lo que yo necesitaba Chicos Nivel 10 Vale ¿Le matará esto? No Vale Vamos a rezar Porque no se muera Por la Por esto chicos Vamos a rezar Más llamas Tengo cuatro Pokeballs Y poco tiempo Vamos a ver Captúrate No me hagas como los Narlax Está nada de vida Uno más y se muere Está nada de vida Chicos Captúrate Fennekin No la podemos liar otra vez Otro F no Sí, 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 sí Sí Joder Que bien salió chaval Debo buscar en YouTube En mi último videíto Un comentario Y lo ponemos A ver Otro comentario Estoy buscando en YouTube Lo busco en el móvil Porque me va más cómodo Vamos a ver Aquí Vamos No hables Pesada Y vemos Vamos a ponerle Vamos a ponerle Tormento Creo que no le puse Ninguno tormento Vamos a ponerle Tormento de nombre ¿Vale? ¿Vas a enviar el BC? No Aquí enviamos el BC Sacamos a Scanner Porque Él es el Shiny Es el Golbat Neira Es la que me gusta Que es tipo Sequelco Fasten Y Meliodas Son agua y planta Y Gora es el inicial Es que me gusta mucho Fennekin Tío Delfox Mola un montón A ver Te me hace falta Un Pokémon tipo fuego Bueno Voy a sacarlo Porque ahora es que No está en nivel muy alto O sea Quiero sacarlo Un macho Vale Vamos a ponerle Tormento Tormento Vale Es un Uy Mierda Enter Sep Vale A ver Le doy comentarios Sabes que me decís Pero es que Me mola mucho Miradlo Ascuas Es que Para lo seguro De nivel Voy a flipar Pero bueno A ver si por aquí Un centro Pokémon O algo No saben que Oh Aquí un objeto MTB lo sagrado Oh MTB lo sagrado Gente ¿Sabes lo que es esto? Impide un estado Le puedo poner Tormento Meliodas Y Neira Tormento Si Y al bien No tiene ninguno Neira Voy a quitarle Tumbas rocas Que no se para que lo tiene Y voy a ponérselo a Meliodas También Que tiene Meliodas Ciclo en hojas Megagotar Trenaduras Y desarrollo Meliodas No tiene No tiene ataque No tiene hueco De momento Y tenemos Cola férrea Va Vamos a seguir así Uff Que miedito esto Oh Uff Una pelicina de combate Esto Vale Es que tengo que llegar ya Si no Uff Y ahora no tenemos Estoy en la mierda Estoy en la puta mierda Chavales Vale Vale Vamos a ver Mal de ojo Periscopio Ole con el periscopio Tío Vale Bien 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 Confundido Chavales Vale 10 Otros 10 Tiene que tener un shatuz Fijo Este Porque Este entrenador Si señor Vale 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 10 10 No Mierda Rayo confuso Mierda No sé si tengo algún pokémon No sé si tengo algún objeto de curativo Pero si tengo que usarlos No puedo dejar que se mueran los que tengo vivos ahora mismo Mierda Es que Es más fácil acertar con un ataque físico En el rollo Que sea En el aquajet Pero hace menos daño Mierda Vale Vamos a ver Vale Gran ojo Muerto Ya está Fasten Vale 1027 Fasten Shattu Aquí está el shattu Vale Oh Si confundido Si señor Vale Periscopio Ole el periscopio Vale Voy a no atacar Vale Porque no quiero que me de tajo aéreo Me da Sufro de confusión No ataco Y se me va la confusión Perfecto Y Vale Vale El truco con la confusión Es no atacar El problema es que La impaciencia me puede a veces Joder Con la puta confusión de mierda Porque se va sola No es algo como No tengo que atacar Para que se vaya Vale En los turnos corren igual Aunque yo no ataque Vale Vale Uno más Uno más No El físico He acabado antes Oh si señor Fasten Fasten Está últimamente Nivel 38 Canto Canto Buf Canto cunde Por lo tanto en canto Puede ceder un montón Pero voy a poner Sluidos Los ojitos tiernos Voy a poner el canto Ahora tiene El fasten Tiene canto Creo que por último Nivel 36 Otro combate Chaval No lo había ni visto Tío Vamos a ver ¿Qué tiene? Oh vale Este me gusta Tiene Día soleado Tenía creo Creo que tenía Día soleado Uf Me baja Este tipo de agua Claro Pues esta Se ve tan amarillo Tío Por el día soleado Vale Ahí estamos Ya no hay día soleado Y ahora te hago más daño Chaval Ahora te hago más daño Chuli Vale No Uf Que no me queme Solo veo que no me queme Vale Vale Bien 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 Meliodas Meliodas Fast Aparte Arte la llueve Hizo danza lluvia Creo Mierda Estoy fallando ordenadoras Tío Quiero tratar ordenadoras Quiero tratar ordenadoras Si no La hemos liado No Fallé yo Me cago en todo Nado rápido Es más rápido Por culpa de la lluvia Gente Estoy retrasada Estoy fallando todo Mierda No No puedo dejar que se muera Tengo alguna curación No Vaya cidra Vale Y ahora vamos a usar Una Para quitar la parálisis Vale Y ahora vamos a quitar O darle otra vez Una de curación La de vaya cidra otra vez Ahora es intoxico Joder Menos mal Vale Menos mal Menos mal Menos mal Si no Uff Vale Me he subido Me he subido de ataque Uy Mierda Mierda Estoy fallando Muchos golpes Y no Vale Venga Joder Bien Joder Con los daños De esta mierda La madre que lo parió Toma por culo el poli Wey Mira quién tiene Un sanflora Ahora tenemos un problema Porque ahora Claro Si os fijáis Usó Sanflora Este tipo planta puro Si os fijáis Usó un tipo agua Un tipo planta Y ahora toca el tipo Es que el problema está Que no va No acierta ¿Verdad? No puede No puede Activar las nadoras Por eso tipo planta ¿Verdad? Esa sí Uy Mierda Chaval No No puede No No se va a intoxicar Vamos a hacer una cosa Solo Neira Va a poder Con este Pokémon ¿Qué tiene Neira aparte? ¿Qué? 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 ¿Está paralizado? ¿Puede ser? ¿Está paralizada? Creo que está paralizada Eh Wait No Me acaba de No me confundí Pokémon Muy bien Tía No puedo usar más No puedo usar más Tío No puedo Voy a cambiar Es que si la No puedo hacer nada Ah Tío Qué rabia Psicocarga Tío A ver Me quieres dejar un poco en paz Ah Tío Ya veréis Me van a hacer volver aquí Por esta puta mierda Chaval Tenía Tenía Canto ¿Verdad? Sí Le acabo de enseñar Canto No No le estoy dando No Y no se suena Se duerme Día Nada Que no le doy Joder Fuso el recurrente De mierda Ojo hasta que es múltiples Es que lo sigo diciendo Chaval No es ni medio normal esto Ve los agrados Si le doy la C Aquí Ya estoy Ya estoy intoxicada Ya da igual Buah Buah Y ahora el Feinekin Solo me queda Buah Qué va Qué va Nada Buah Tío Qué rabia Chaval La granja ¿Sabéis? Cerca La granja Está cerca Vale Haré un corte aquí Chicos Para que lo veáis O que si no Voy a luchar contra ella Y voy a dejar el episodio Yo creo Vamos a poner Vamos a hacer así Yo creo A ver si me se puede Volver Porque ya Joder Chaval Qué rabia Empezaba por Empezó por No Empezó por El Ninetales Vamos a poner Fasten Primero Entonces Vale Ahí está Brión Vale Vale Por aquí Por aquí A ver si me acuerdo Del camino No No tú Vale Ahí está El Fenneking Vale Un Kriketun Sí Un Skraggie Fuera también Aquí Y ahora Es este de aquí Joder Chaval Bueno Por lo menos Me estoy curada Venga va Me he hecho una piedra Vale No me quemes Nineties No me quemes Periscopio Vale Confundido Puta madre Ocho Vale Quince Porque te hago más daño Porque no hay Ya no hay Día soleado Y muerto Vale Ya vamos a sacar a 29 para Fasten Vamos a sacar a Meliodas Ya Que está en el 3 Le di Pero me la he dado rápido Vale Aquí Hizo danza de llovia Vale Ahora está intoxicado Intoxicado no Está Infectado Infectado Vale 18 18 Poliwrath Que conste que es un señor Pokémon O un Politoad Politoad ¿Cómo se puede tener aquí a Politoad? Qué curiosidad Vale Y ahora vamos a sacar a ALC Pero quiero que lo mate Es que es su puta madre Chaval Cómo pega Joder Vamos a ver si lo mata Tormento Vale 15 Otros 15 Y otro Y No Voy a matarlo yo Voy a matarlo con este Porque me acaba de De infectar Vale Mierda Si no lo mata este No lo mata nadie Ya lo digo Como te iba a matarlo Ahora después Entonces Joder chaval Que estoy fallando todo Vale Vale 15 Uno más Si señor LC Gracias Joder Uff ¿Qué me ha salido? Ah un Zubat Vale pues el Zubat Me salió por cierto Cuando me salió el Shiny Que me sale Zubat Sale en pequeño ya O sea no sale solo en No es que salga Oh hay bien un objeto ahí Voy a coger el objeto Venga Oh Un morelul De estos Tipo hada planta Creo que eso Tipo hada puro Joder Voy a usar un repelente al final No quería No quería porque me imagino Que sale otro Shiny Como haya porque un combate Contra un entrenador Me va a dar la mala Lo digo claro Voy a coger el objeto Y lo dejamos Porque ya llevo más tiempo Del que debería Pero bueno En fin No pasa nada Voy a coger el objetivo Y voy aquí Con curiosidad Max elixir Joder Si soy un maxi revivir Scrafty No Scrafty no Scraggy Scraggy te ha embarado mucho En el anime chicos Es super adorable En el puto anime Con Ash Vale Vale Os he dejado aquí el episodio Y estoy soltado mucho Si que le deis un like Un comentario Que os suscribáis Que le deis la campanita No olvidéis que aquí llegamos A ver si llegamos a 15 likes O por ahí Yo feliz Y nos vemos en el próximo episodio Que ya esperen Putis Y nos vemos en el próximo episodio